Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a mi espacio. Este espacio que también es de todos ustedes, en donde exploramos temas todos los días. Y el día de hoy le voy a contestar a Blanca Ogazón, que nos escribe desde Houston, Texas, en la Unión Americana. Nos pregunta, ¿qué es una tormenta de ideas y para qué sirve? Con mucho gusto le voy a contestar a Blanca Ogazón, pero también le voy a contestar a otro joven, que es oriundo de Monclova, Coahuila, y que se llama Jorge Lascurán. A los dos les voy a contestar con mucho gusto a Jorge Lascurán y a Blanca Ogazón. Vamos a empezar con Blanca. Y con mucho gusto, Blanca, te voy a explicar brevemente lo que es una tormenta de ideas y claro, con la intención de que tanto nuestros seguidores en Facebook como nuestros seguidores en YouTube tengan la oportunidad de profundizar y conocer las bases de este tema. Bien, tormenta de ideas. Brainstorm. ¿Qué significa este concepto? Bueno, es una idea, un concepto de la administración, de la administración de empresas, de la organización, de la psicología organizacional de toda estructura corporativa, de una oficina, de un gobierno, de una empresa privada, es una práctica común en el cuerpo de ideas de una organización. Por lo tanto, es un tema que cae en psicología organizacional, la psicología organizacional. Como todos sabemos, todas las instituciones u organizaciones se rigen por ciertas normas o leyes de organización. las leyes del liderazgo nos hablan de que en las instituciones, las empresas, los gobiernos están formados por seres humanos. El talento es corporativo. Por lo tanto, el talento se suma. Cuando una institución tiene 200 personas que trabajan en ella, o 500, o 1000, o que sean simplemente 10 o 5, el talento de las personas debe administrarse, debe organizarse para aportar a la organización, a la empresa o gobierno lo mejor para las tareas. Lo mejor para las tareas o desempeños de la propia organización o de la institución que se trate. Por lo tanto, en el proceso de administración de los recursos humanos, la tormenta de ideas se convierte en una de las máximas herramientas para que todos apoyen, para que todos aporten sus ideas, en su productividad, su calidad, su creatividad a la organización. Por lo tanto, los mandos altos, los líderes, los gerentes o directores y también los mandos medios de la organización deben implementar la llamada herramienta horizontal. Es horizontal porque todos participan. Es horizontal porque es un consenso de ideas, la suma de todas las ideas. En lugar que decida la cabeza, los grandes temas de una organización inteligente que hace pensar a todos los que en ella trabajan para aportar lo mejor de sí mismos y sus mejores ideas. Las organizaciones inteligentes que están organizados bajo modelos de alta productividad y alto desarrollo utilizan la herramienta de la tormenta de ideas para dar lo mejor de sí mismos. Yo estudié productividad y calidad precisamente en Yokohama Center en Japón, en la ciudad de Yokohama, que es el puerto comercial de la zona conurbana de Tokio, y una de las herramientas desde aquellos tiempos donde yo estudié, que daba más resultados en una organización, es precisamente la tormenta de ideas. Durante los años ochentas, noventas, tuvieron mucho éxito los círculos de calidad en las organizaciones y las empresas. Un círculo de calidad estaba formado por un grupo de personas que opinaban y aportaban ideas y su creatividad y su talento para corregir defectos o mejorar situaciones en un proceso de mejora continua de una organización. La tormenta de ideas debe estar estructurada de manera muy simple. Hay siempre un líder de la organización que está como jefe de un programa de círculos de calidad. Todos los trabajadores que trabajan en la línea de producción, en el proceso de trabajo, tienen que dar una opinión, la jefatura, la gerencia, la estructura de los círculos, o las reuniones o grupos de trabajo, también se les puede llamar grupos de enfoque, para opinar en cómo se mejora un determinado proceso. Yo recuerdo que hace muchos años, allá por 1994, se deseaban mejorar los tiempos de espera en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Reynosa, en la frontera norte del estado de Tamaulipas. Entonces hicimos una estructura de grupos de trabajo, o grupos de enfoque, para mejorar los tiempos de espera. ¿A quiénes invitamos a realizar una tormenta de ideas? Precisamente a los gerentes medios, o a los subgerentes, y a los que lo hacen, a las bases de la organización. ¿Y quiénes serán las bases? Bueno, si tú vas a apagar el agua, pues con quien te encuentras es con el cajero, o con la cajera. Entonces implementamos una tormenta de ideas, que duró seis meses, para mejorar los tiempos de espera. En aquellos tiempos, una persona tardaba 15, 20, 30 minutos en pagar su recibo del agua. Nosotros teníamos un plan ambicioso para reducirlo a diez minutos. Después de dos años de trabajo, y de implementar una serie de ideas que aportaron a partir de la tormenta de ideas, todos los miembros de la organización, logramos reducir el tiempo de espera a cinco minutos. Pero también, quienes hacían el trabajo, tanto las jefatoras medias, como los trabajadores de base, aportaron muchísimas ideas. En eso consiste la tormenta de ideas. ¿Quién puede hacer más de algo que el que lo hace? Como todos nos damos cuenta, el hacer es el saber. Por lo tanto, si yo aporto lo mejor de mi mismo, con la mejor actitud, para mejorar un proceso y me comprometo en hacerlo, obviamente voy a tener un resultado, un compromiso de la cultura organizacional, la dirección y el liderazgo de la empresa, y el sentido social de dar al cliente lo que se merece, que era un tiempo de espera mucho menor y una dignificación de la persona humana que va a pagar su recibo de agua, lograron que el tiempo de espera se redujera a cinco minutos. No habría sido posible lograrlo sin las tormentas de ideas. Precisamente la clave básica, donde las mejoras vinieron, fueron las ideas que verdaderamente como una tormenta aportaban los trabajadores. Eran más de 40 trabajadores en aquel departamento que trabajan en las oficinas del agua potable desde Reynosa y todos aportaron su grano de arena. Todos aportaron también su compromiso y todos finalmente lograron que los tiempos de espera se redujeran a cinco minutos. Eso es una tormenta de ideas. Y ahora, después de haberle contestado hasta allá, hasta la ciudad de Houston, Texas, a Blanca o Gasón, le voy a contestar a Jorge Lascurán, que me pregunta ¿De dónde vinieron los aztecas? Bueno, los aztecas llegaron al baile de México en 1325. En 1325 se establecieron en una pequeña isla que no tenía más de 500 metros por lado y que se encontraba dentro de las aguas del lago de Texcoco. En realidad, un sistema lagunario, donde estaba el lago de Texcoco, que era el agua salada, el lago de Xochimilco, el lago de Xochimilco, el lago de Xochimilco era el agua dulce, el lago de Xochimilco también era el agua dulce, pero las aguas del lago de Texcoco eran saladas. Las aguas estaban revueltas, la propia densidad del agua hacía que se separaran la dulce y la salada, y había una gran cantidad de ciudades ribereñas. ¿Quiénes eran los aztecas? Bueno, era un nuevo pueblo que venía migrando de Área de América, de la región del norte de México, de un lugar mitológico o mítico que se llama Azclá. Hay un códice que está su original en el Museo Nacional de Antropología, ese códice, un gran códice que todo mexicano debía conocer, pronto voy a dar un curso de códices, aquí en la Universidad, para los miembros del Colegio de Historia de la Universidad Emilio Cárdenas, a la que pertenezco y a la que soy director de la Maestría de Historia, y precisamente vamos a lograr, en esta Universidad no solamente existen las carreras de licenciatura, sino que también tenemos una preparatoria, y queremos que todos los jóvenes mexicanos que ingresan de esa preparatoria, tengan un conocimiento verdadero de sus orígenes, y esto implica un conocimiento real de donde venimos los mexicanos, de los grandes pueblos que habitaron el Valle de México hace mil años, o más, dos mil años, como los teotihuacanos, como los jolitecas, y por supuesto los aztecas. Son los planes de trabajo de la Universidad, y nosotros estamos muy contentos de poder aportar desde el Colegio de Historia a la Universidad este conocimiento acerca de los aztecas. Y que todos los jóvenes que ingresan de la preparatoria de PUDEC realmente puedan hablar de códices, realmente puedan hablar del pasado de su país, con orgullo, sintiéndose venir de un gran linaje sistémico, de una gran historia nacional, que nos impulsa a un autoconocimiento mejor. Y precisamente uno de los códices que conocemos, que tenemos rescatados, resguardados, en las instituciones de cultura de México, concretamente el Instituto Nacional de Antropología y Historia, a través del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, ahí tenemos el original de este códice llamado Tira de la Peregrinación. En este códice vemos cuál era la ruta de los aztecas que venían migrando desde Aztlán, y todos los sitios y lugares que en el códice se señala como la ruta por donde llegaba. Sabemos que Aztlán estaba muy al norte, algunos historiadores, algunos arqueólogos, algunos grandes investigadores nuestros, como el doctor Miguel León Portilla, uno de mis grandes maestros, venerables, y una de las máximas autoridades en el tema de los aztecas, o de los nahuas, o de los mexicas, piensan, igual que Alfredo López Austin, otro de los venerables maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos creen, ellos consideran, igual que otros especialistas, que Aztlán estaba en el septentrion de México. Probablemente podría estar en Zacatecas o en el Bajío. Hay otros especialistas que creen que estaba mucho más al norte, probablemente en Chihuahua, Arizona o Nuevo México, o en la región de las cuatro esquinas, en el suroeste de los Estados Unidos, y hay otros que, que estaba en la costa del Pacífico Norte, probablemente al sur del estado de Sinaloa, o en el estado de Nayarit. Como ustedes pueden ver, no tenemos una ubicación exacta de donde era Aztlán, o una ubicación exacta de donde venían los aztecas. Pero sí sabemos que llegaban del norte, y también sabemos en qué año. El año de la fundación, 1325, es un año tardío, porque los aztecas llegaban al Bajío de México por lo menos 50 o 75 años antes. Estaríamos hablando del 1250, 1280, la llegada de este grupo al Bajío de México, y posteriormente, con posterioridad, la fundación de la villa y ciudad, en el islote, donde fue encontrado el águila y el nopal y la serpiente, y el águila devorando la serpiente. Esto sería en el año 1325. Guiados por su caudillo de nombre Tenoch, fundaron la ciudad de Tenochtitlan, que quiere decir la tierra de Tenoch. La tierra de este personaje, que era una especie de chamán, una especie de gran guía, era una especie de jefe tribal, que conducía a este grupo en la búsqueda de un lugar donde fundar un imperio, una ciudad, un asiento para florecer. De manera que, de esta manera, le contesto con mucho gusto a Jorge Lascurán, eso es lo que sabemos de Aztlán, esa es la más docta opinión de los grandes especialistas en la historia antigua de México, como el propio doctor Miguel Oportilla, o el doctor Alfredo López Osteen, dos de nuestros más valiosos investigadores, que lo han sido durante muchísimas décadas, y directores de institutos como el Instituto de Investigaciones Históricas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también miembros del Instituto de Investigaciones Antropológicas, en el caso del maestro López Osteen, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a responder algunas de sus preguntas. Trenme, dice, antes de Chicoténcat el Viejo, vamos a ver, es una pregunta, dice, antes de Chicoténcat el Viejo, ¿quiénes gobernaban? ¿Quién eran los antecesores de los principales al frente de Canseñonío en la Gran Tlaxcala? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, si hablamos de Tlaxcala, tenemos que hablar de que era un espacio soberano. Los tlaxcaltecas nunca estuvieron sometidos a la autoridad mexica, es decir, nunca fueron vencidos y no pagaron tributo al gran tlatoani de México-Tenochtitl. ¿Quiénes eran los tlaxcaltecas? Bueno, también venían de Aslan o de Chicomostó, el lugar de las Siete Cuevas, y era una tribu nahuatl, como la de los aztecas. Era una tribu que llegó también al sur de México, viniendo del norte, y que llegó también en estos días. Hacia 1250, vienen las grandes migraciones del norte, y entre las Siete Tribus que llegan, llegan los aztecas y los tlaxcaltecas. Mientras que los aztecas fundan un señorío, que gobernó un rey siempre, ellos crearon un linaje de reyes, los platuanos de Tenochtitlán, los pueblos que venían del norte y que se asentaron en Tlaxcala, en el lugar de un señorío, formaron cuatro tecutlatos. Señoríos. La palabra tecutli es señor. Tecutlato es una gobernación por un señor. Entonces, los tlacatecutlis de Tlaxcala eran los señores, y en lugar de uno eran cuatro. Estaba formada la República de Tlaxcala por cuatro señoríos, y obviamente estos señoríos estaban siendo gobernados por diferentes grandes personajes de alto rango y de alto linaje, que existieron desde el año 1250. Bueno, conocemos algunos de sus nombres, no todos, no hay mucha información sobre la República de Tlaxcala en ese periodo, pero conocemos el nombre de Piscar, por ejemplo, que gobierna unos 150 años, y que es contemporáneo de la llegada, vendría siendo contemporáneo nada menos que del propio Tenochtitlán. No conocemos con mucho detalle la historia de Tlaxcala, no quiero decir que no lo conozca yo, sino que no lo conocemos en los libros, los nombres de todos los tlacatecutlis, o de todos los señores soberanos que gobernaban en las cuatro cabeceras de la República de Tlaxcala. Sí conocemos los nombres de los que gobernaban en la época de Hernán Cortés, pero no conocemos todos los nombres porque no pasaron a la historia, o porque muchos códices se quemaron, perdiéndose gran parte de la historia. Desgraciadamente, los españoles creían que los códices, en lugar de hablar de asuntos históricos, como muchos de ellos lo hacían, como las listas de reyes, hablaban de aspectos religiosos. Y ellos consideraban que la religión del mundo prehispánico era una religión diabólica, y que los libros de los aztecas y los tlacatecas atentaban con entrar a la soberanía de la religión católica. Y entonces hicieron masivas quemas de códices, se caeron más de dos mil códices en Tlaxcala, por orden de Hernán Cortés, y obviamente se perdió toda la información, que desgraciadamente hoy no conocemos, por la quema tumultuosa de estas maravillosas piezas, de conocimiento, que eran los códices. Cuando los españoles llegaron a la toma de Tenochtitlán, primero llegaron a Texcoco, y una de las cosas aterradoras que sucedieron en Texcoco, antes de la toma de Tenochtitlán, en el año 1521, fue la quema de más de cuatro mil códices. Hay algunos investigadores que han encontrado datos de que tal vez se comaron veinte mil códices. La quema de esos veinte mil códices fue terrible, porque la ciudad de Texcoco era la ciudad más culta de toda Mesoamérica. Donde había más bibliotecas, donde había más palacios con códices, donde había más maestros, donde había más escuelas, y desgraciadamente se quemaron todos los códices de Texcoco, al igual que todos los códices de Tenochtitlán. La pérdida fue tan grande que se puede considerar irreparable. Una pérdida irreparable que ha dejado muchas lagunas, mucha oscuridad en la historia del México prehispánico, dado que no han podido encontrarse las fuentes de información que se perdieron, y que se perdieron para siempre. De no haber sido por la gran labor de algunos misioneros evangelizadores, los padres franciscanos, sobre todo, que tenían un afán enorme en rescatar la historia perdida, pues lo habíamos perdido todo. Pero gracias al trabajo de grandes investigadores, como Fray Bernardino de Sahagú, pudimos recuperar mucho de la historia perdida, mucha información, que gracias a este extraordinario e intelectual fraile culto tan destacado y tan interesado en la historia, se pudieron reparar, si no todos los vacíos algunos. La quema de códices fue un cáncer de toda la conquista. Ocurrió también en Chiapas, ocurrió también en Yucatán, ocurrió prácticamente en todos los señoríos de Nueva España. Fray Diego de Landa, en el bosco de Yucatán, quemó también los códices en aquella región maya, y también se perdieron para siempre. Arrepentido después, Landa hizo una pequeña relación de lo que había quemado, y trató de rescatar parte de las historias perdidas. Hay una obra de Landa, que se llama Las relaciones de Yucatán, donde obviamente él trata de rescatar todo esto. Pero desgraciadamente, mucho se perdió. De Fray Bernardino de Sahagú, si a ti te interesa conocer su obra, ahí encontrarás mucho de conocimiento de todo lo que ocurrió en el siglo XVI, y en la época anterior del Imperio Azteca, o de los coltecas, o de otros pueblos que vivieron mucho antes en Mesoamérica. Pues con esto le contesto con muchísimo gusto a todo nuestro auditorio, a todas las personas que tan amablemente nos llaman. Y bueno, ya hay un testimonio, Josué Alfabén Barra, es el doctor, lo admiro mucho, me encantaría asistir a sus cursos, estás invitado permanente. Le recuerdo que mi teléfono para información es el 55 20 02 24. Muy pronto aquí en CUDEP, daré cursos de lectura veloz, daré cursos de Historia de México, y daré cursos también de los temas del aprendizaje acelerado y de psicología. De manera que aquí, a través de mis números, podrás tener toda la información que quieres. Dice Rebeca Rizcal, un abrazo doctor, y qué linda noche. Para ti, un gusto, que me escuches y saber de ti. Te mando un saludo muy cordial. Jesús Ramboné, saludos doctor, muchas gracias Jesús. Laura Yanet, le envío un saludo, se abraza yo también. Laura, training HI, saludos cordiales doctor, con muchísimo gusto. También para ti. Consuelo Guerra, buenas noches doctor, es un placer escucharlo, como todos los días. Para mí también, que me escuches todos los días, me da mucho gusto. Guadalupe Franco, dice, abrazos querido Pepe. Lupita, qué gusto saber que estás ahí, y saber que me escuchas. Un abrazo, y todo el cariño para ti. Y también para tu familia, para toda tu familia, tu hermana, tus hijos, tu esposo. Y Jesús Garza, dice, una gran alegría, disfrutar de sus conocimientos. Gracias, muchas gracias a Jesús, y le mando un abrazo. Felipe Muñoz, dice aquí presente, escuchándolo. Gracias, Felipe, qué bueno que estás ahí, me da mucho gusto. Yanet, dice, doctor, lo admiro mucho, sigo en sus programas, desde la radio. Es un honor escucharlo, y quiero compartir con usted, muchos conocimientos. Qué bueno, Yanet, te da mucho gusto que estés ahí. Seguiremos aquí, en este espacio, todos los días, a través del apoyo, y la ayuda de PUDEC, a través de mi equipo de trabajo, de Luis Jalón, que se encarga de la transmisión, se encarga de la producción, y también, de las cámaras, es que vamos a estar todos los días. Y también, Felipe Muñoz, le mando un gran saludo, y también, para Felipe Muñoz, todo mi cariño, y desde mi corazón, agradezco a esos deditos azules, esos corazoncitos rojos, esas caritas amarillas, y aquí vamos a estar todos los días, transmitiendo, para ustedes, sobre los temas, de la historia del mundo, de la historia de México, los temas de la psicología, el desarrollo humano, la lectura veloz, el aprendizaje acelerado, es un gusto poder compartir, nos despedimos de ustedes, con todo el corazón, y el cariño, diciendo todos los días, como decimos siempre, si puedo, es fácil, y claro que lo vamos a lograr, un abrazo, y todo mi cariño, para ustedes, de corazón, al corazón, hasta mañana amigos.